Que tú estabas echando esa canción que llegó la dueña Ay, mi madre A ver, échase el embuste completo La casita de Palma con la puerta Que se abría, mejor dicho, con nada Me iba yo para la fiesta sin pantaletas Que no se enteren Ese es el cuento que ella echaba Falta ver si la maestra se perina Esa es la composición Porque antes las hijas no usaban pantaletas Oye, no salía ese día Y acabando acá a mi abuela Mi abuela se puso la camisola Arriba del polierín y no se puso pantaleta Y después de eso digo voy a sacar la confisión de ahí Mi abuela se puso el traje y no se puso la pantaleta Abajo de la camisola y arriba del polierín Se va mi abuela Sin pantaleta 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 ¡Vamos! 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 ¡Sin pantaleta! 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 ¡Suscríbete al canal!